que se sigan perdiendo jóvenes que tal amigos de Cancún Channel muy buenas tardes tengan todos ustedes me encuentro al lado del candidato presidente municipal Eduardo Ubando Martínez vamos en busca de la paz y la libertad de nuestro Cancún y de nuestra familia vamos con todo escuchar que opinan y que problemáticas tienen sobre las que se han hecho hoy en día y el candidato les puede darles una solución pueda decirles sus propuestas de campaña para darles esa solución a lo que está respondiendo Cancún y a Benito Juárez en Danama candidato, ¿cómo están? bien, aquí en una reunión de programa de campaña que hemos trazado de acercamiento con la gente de escucharlos, de que nos escuchen también y de enriquecer la propuesta de la plataforma que estamos presentando como opción, como forma de resolver los problemas que vive la gente candidato, ¿cuál es su balance de su campaña en los primeros 11 días? muy bien, fíjate como ves las reuniones son muy concurridas son reuniones muy puntuales son personas de diferentes niveles recorremos la ciudad en todos sus aspectos zonas centrales cercanas al centro de la ciudad zonas más retiradas gente humilde gente que vive en condiciones muy difíciles pero que tienen muchas ganas de participar y de hacer más esfuerzo para que estas elecciones haya más participación nuestras luchas contra el abstencionismo ¿cuál es la respuesta de los ciudadanos ante su propuesta? muy positiva muy aceptable han hecho algunos comentarios adicionales unas propuestas que estamos tomándolas porque de eso se trata no solamente venir a decirles que es lo que estamos proponiendo sino que es lo que ellos quieren si lo que nosotros presentamos satisface su aspiración bien si no es así que nos lo hagan saber para que la enriquezcamos la mejoremos y la gente está participando de manera muy adecuada muy aceptable hoy se celebra el día internacional del arte ¿cuál es su propuesta para los artistas de Cancún? mira hemos recibido inquietudes en el sentido de que el ayuntamiento no está acompañando a los artistas en sus en la participación en darles a conocer lo que saben en ese sentido su vocación su vocación artística y sin embargo nosotros hemos estado platicando con ellos y vamos a contemplarlos ya quedamos que vamos a acompañarlos en sus propuestas creemos que no se trata de hacer actos eventos de cultura sino se trata de generar cultura quienes tienen una idea bien clara de cómo pueden plantear su avance que lo pueden hacer y nosotros estamos dispuestos a sentarnos con ellos y terminar una propuesta formal de hecho no tenemos una propuesta puntual tenemos deporte tenemos actividades culturales pero no el impulso a la cultura eso es otro sentido tenemos que estructurarlo adecuadamente la deficiencia en los servicios públicos están a la vista ¿cómo los fortalecerá de llegar a la presidencia de Benito Juárez? revisaremos la forma de los contratos que se establecieron para concesionar el servicio de recolección de basura y de alumbrado público y si está en los términos que debe ser que sea para bien de la sociedad para bien de Benito Juárez la apoyaremos de lo contrario replantearemos las cosas yo considero que el ayuntamiento puede prestar muy bien esos servicios y tener un ahorro importante que pueda ocuparse precisamente en el apoyo al deporte y a la cultura que es muy poco lo que tienen lo que menos se preocupan los funcionarios es en el deporte y la cultura nosotros estamos platicando con gente que tiene interés de estructurar un programa y lo daremos a conocer antes que termine la campaña en eso estamos en cuanto lo tengamos lo vamos a incluir en nuestro decálogo de propuestas ¿cuál es su mensaje a la ciudadanía? que queremos generar una conciencia colectiva de que todos debemos concurrir el día 6 de junio a las urnas a votar que analicen que mediten quiénes son las propuestas quiénes son las personas que encabezan a cada una de las planillas de los partidos políticos que han presentado candidaturas y que no solo se vayan por el partido sino que analicen las personas las personas que están al frente los que van a estar en el cargo de ganar las elecciones y si el que les satisfaga el que consideren que puede cumplir y que sus palabras tienen verdad voten pero que participen que no se abstengan de participar es una obligación pero también es una responsabilidad Amigos de Cancún Channel muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima emisión para Cancún Channel y Contrapunto Noticias Miguel Luna